Un día tuyo, no sé, una rutina diaria tuya, desde por la mañana hasta por la noche, las horas que comes, cómo le llamas a tala comida, por ejemplo... La cocina... Bueno, es que también... Se me va... No te preocupes. No, que se me va yo castellano. Ah, claro, porque yo te estoy hablando castellano, pero el chaparrado. Sí, el lagartel. Claro, de distintas horas de que estamos ya hoy solos, a cuando algo estaba aquí. Ya, pues, no sé, ahora es más tranquila, ¿no? No estoy ahora trabajando. He trabajado y dicen, cuidando a gente que hay gente mayor. Y, pues, bueno, desde el lugar, las cosas de casa, un poco fe, las compras, comida, ¿no? Cuando hay gimnasia de mantenimiento, pues, los días que hay, vamos a... A qué hora... A qué hora de salir? Oito, más o menos. ¿Y qué suele salir? Comida, así que... No, leite de soja, cereales y... Y luego, al medio día, a comida. Comía, ¿no? Comía, ¿eh? Comía, sí. Muy, muy suave, también, relacionado con la enfermedad de Toño, pues, entonces, muy a plancha, muy... Comía, muy suave. Y, a mí, a tarde, no, pues, la merenda sea, pues, andar un rato y... Por la noche, también, normal, algo más difícil. Sí. Muy bien. Eh... Tu casa, por ejemplo, las partes de tu casa, dime más o menos... Chicamente, con tu casa. Eh... Vivimos en un piso. ¿Un piso? Sí. En un pueblo, no tenemos casa. Lo que sea, sí, sí. Pues, son tres habitaciones, una pequeña... Un cocino como un despacho. Uh-huh. Un despacho que vamos, un salón, bueno... La codiña y el balcón. En fin... No, a cada momento. No sé. Y... ¿Coméis la cocina? No, la codiña. ¿Cociña o la cocina? La codiña. Hacéis vida la cocina. Fíjate que te está diciendo codiña varias veces. Porque ahí sí digo cocina. Ajá. ¿Cociña o cociña? Ajá. Pero ahora te está diciendo... Cudiña. Cune y codiña. Bueno, cambia. Sí. Y... Entonces, me ha dicho que hacéis más vida... No. Igual. Igual con niña y... Sí. A cocina es... A cocina es prácticamente para... O que son... O que son... O que son los... O que son los momentos de puñerte a desayunar. Comer o social o merendar, ¿no? Eh... Y un comedor, pues, es el resto. O que sería un salón comedor que no utilizamos prácticamente de comedor, salvo un caso excepcional de que vaya a Argentina. O que son los ingredientes que utilizamos, eh... Eh... O habilitamos para eso, para el comedor. Pues he usado propiamente donde estamos, por el hotel, o charlando, o con el ganador. Sí. Sí. Bueno, quizás haberis unido las berzas que hacemos, que es lo más típico de cacio, o ayo de patatas. Y... Y que... Que te explique como fai... Sí. Un proceso con tal... Y además, chamando... Cada elemento que... Que está feito... Ese... Ayo de patatas, o as berzas... Como son berzas aliñas... Echando... Berzas aliñas. Berzas aliñas. Como fai irías? O primer... Eh... O ayo de patatas, puse a... A patata pelai... Pelai... Pues picantrofus. E se leita un poco de cebola. El dente de ayo. Eh... El laurel. Y... Un cachillo de chiquito. Y se pone a coberto. Y... Todo el grudo. Es un primo sencillo. Es un tema. Y las... Por ejemplo... Lo... Si no ocurre... La navidad... La navidad... O... O la semana que se va a juntar. No sé. Algún... Sí. ¿Hacés algo típico? Sí. Pues... No. Típico de patatas... No. No. Algún dulce de ese... O postre... Es un millón. No, no. Porque a otra vez... Esa joya son... Sí. Son típicas de todo. Sí. Hombre, pero aquí hay... Pero... No había... Pero... En la sella. En la sella. Dos. Fornazos. 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 Pero... Se que unha masa... Afei a miha mairo... Pero ya no. Eh... Ven a ser como una masa de empanás. Y de poseleita chorizo. El jamón... Y panceta... Topicado. Y adobado... Una vez... No sé si algo... Sí. Pues... Y se iban a masa en casa... Antes se iban a masa en casa... Y cuando ya estaban... Rellenos... Le pintaban un relleno... Se llevaban un forno a... A correr. Pero... Ya un viola generacionosa... Ya... Ya... Y su... Cuando vayáis a... A sellas... Pregunteis a mujeres... Porque... Un fornazo es típico... Aquí en Valverde... No. Pero allí es típico... Y... La verdad es que una receta curiosa... Y yo... Una olla... Se fai más empanados... Se fai más... Pero que a gente mayor... Se lo explica bien... El fornazo... Y... Pero... Tu... Tu... Turos antes, en el caso... Pero allí es borrallás... Borrallás... Que nos juntaban... Mis amigas o amigos... Y... Si estiabas bien... Pues nos llevábamos... Un poco... Pero que era típico... Mílimos llevar castañas... La salsa... Ya borrallás... Y después... Ya cuando ya... Antes... Cuando era gente... De antes... Le fui llamar solo... Las castañanas... A nuestra generación... Ya se daban... más dulces o más cosas, ya no era solo castaño. Y aquí en Valverde, aquí en Valverde Alcorrachas como tal no existe, o por lo menos ella no lo conoció. Aquí, el día de todos los santos, se celebraba un pan quente. Y ahora los pequeños, los pequeños lo hacen. Lo que pasa es que ahora los pequeños hay delante todas las bolsas y todas las chucherías estas. Realmente el pan quente tenía ese sentido porque también fui monaguillo. Antes de irme a estudiar fui monaguillo durante unos cuantos años. Y íbamos, sobre todo los monaguillos, a pedir pan quente. Íbamos con una cesta grande de castaño que la íbamos cruzar con una vara de asa a asa y llevábamos un diente y otro detrás. Íbamos pidiendo pan quente y nos daban figos pasos, castañas, gnocis, marmelos, que vos le diceis peros. Y todo eso le iba para la cesta. Y después, cuando ya llegaba a una hora de terminar, nos íbamos a un campanario y empezamos a doblar. Y estamos todo el día doblando, incluso por la noche. Entonces, ficiamos un fuego en un campanario y con las castañas que nos habían dado, en un fuego que teníamos para abrigarnos del frío, allí asábamos las castañas y ese era el pan quente. Que después trascendía a los restos de los zagáis y más adiante, o aficenio, toda la chiquillería, todos los nodos, porque son los zagáis y las zagalas. Y ahora ya ha llegado al extremo, que ya será de todo. Los figos pasos y las castañas ya no hay tanto, ahora son caramelos, cosas de ochetos, no sé cuántos, todas estas cosas, ¿no? Y ahora ya otra cosa más novedosa, que ya a los que tenemos de esta edad nos dan un poco la cara de un famoso Halloween, ¿no? Que ya, eso se perdió y ahora ven esas cosas. Son un tiempo. El pan de aquí, por ejemplo, ¿cómo habéis visto este pan? ¿Cómo me contaríais que es una panadería, un pan casero, un pan al horno? Sí. O pan era picante. Sí, bueno, antiguamente, antiguamente, o pan realmente se hacía en casa. Nos, realmente, ahí por lo menos, no me conoció. No me conoció porque ya cuando nacemos, aunque en este caso es una larga vida por aquí, ya existían panaderías. Es decir, ya díbase a comprar o pan. Y si me tocó de pequeño, díbase a comprar o pan. Pero que sí recuerdo que estaban unos fornos, unos fornos que os tiñan varios asignados, tiñan a hechuda de ser fornos municipais, eran de horario público, y lo que estaba en un forno se levaba, como si dijéramos, por cada forná que oficía de a gente que había estado preparando, a su amosa de pan con a fariña, con a levadura, sal y demás, y cuando ya tiñan preparada, y a levaban unas artesas, tapas por un pano, aunque el pano, ahora, no me lo digo, porque sé que tiñan un pano específico para preservar el pan que ya iba preparado para meter el forno, la gente mayor dijo el nombre, no me acuerdo, no recuerdo ahora. Bueno, pues eso díban al forno, y por llevar ese pan a cocer, le daban una polla. Dicen que un forneiro, por cada persona que llevaba ese pan a cocer, se llevaba una parte, y esa parte que se llevaba se llevaba la polla. Y un tipo de pan se oficía con fariña o se oficía con centeo, y había otro pan que le llamaban pan salvador, pan salvador porque estaba feito con salvados. Y... tú más no te puedo contar.